El día de hoy jugaremos Stickman Falling La meta de este video es rompernos absolutamente todo Pero antes de comenzar tienes 5 segundos para suscribirte y dejar tu like y comentar a Stickman A todos aquellos que lo logren les voy a regalar un corazón Muy bien, comenzamos justo por aquí y tenemos al Stickman que seguramente va a sufrir bastante Este es el primer nivel y solamente tenemos escaleras Vamos a probar que tal ¡Vean, vean, vean! ¡No, no, no! ¡No, su columna! ¡Ah, rayos! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Qué caída! ¡Eso duele muchísimo! Estamos de vuelta aquí y esta es la pose clásica Pero también tenemos la pose de voy a ir al baño y por aquí la pose de ahí te voy San Pedro Ok, vamos a probar esta pose y también vamos a agregar un aditamento o un equipo En este caso un C4, esto va a salir súper mal Bien, vamos justo por aquí ¡Ah, ah, no! ¡No, no, no, no! ¡Su cabeza, su cabeza! ¡Rayos! ¡No, eso fue horrible! El C4 es simplemente genial A ver, lo cambiamos de pose, vamos justo por aquí ¡Ahí va! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Su pierna, su pierna! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Rayos! ¡Ah! Sufrió bastante que... ¡Ah! Me voy a poner un misil, esto va a salir sumamente mal También la pose de ir al baño, vamos justo por aquí Y a ver qué rayos pasa A ver, utilizar equipo ¡Puedo volar! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Bien, eh, salió muy mal, salió muy mal la cabeza ¡Ah! ¡No, rayos! Bueno, al menos descansó Esa es una pose para descansar Vean, ya se quedó mi nido Por aquí podemos probar distinto tipo de vehículos Desde una bicicleta, la cual es muy épica Una bouncy ball, que es básicamente como una bolita para saltar Tenemos también por aquí una motocicleta deportiva También una moto normal Un ovni ¿Un ovni? ¿What? Un carro viejo Y también un fuego artificial gigante Creo que tenemos más Tenemos justo por aquí un cañón Y también un carrito con TNT En este caso vamos a probar justo por aquí la bouncy ball Bien, vamos justo por acá Esto va a salir súper mal Eh, ¿Hola? 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 ¡No, no, no! ¡No! ¡Ni siquiera llegó! ¡Rayos! ¡Ah! Creo que mejor vamos de tranqui con la bicicleta Bien, justo por acá Y también tenemos el C4 ¡No! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Rayos! ¡No puede ser! Rápidamente, quiero ver qué rayos hay abajo Porque se escuchó como una especie de sierra Puede llegar a salir esto súper, súper mal A ver, bien, perfecto ¡Uy, la bici! ¡Que aguante, que aguante! ¡Vamos a ver! ¡Bum! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Rayos! ¡La cabeza! ¡Mierda! ¡Había una sierra! No le dio, pero hay una sierra hasta abajo Este mapa se llama Zona de Peligro Y realmente se ve súper mal Aquí tenemos una sierra Entonces tenemos que pasar en el momento justo Y para ello traigo justo por aquí Un gorrocóptero Que espero que pueda llegar a servir A ver, una, dos, tres ¡Vamos! ¡Ah! ¡Gorrocóptero, sálvame! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Rayos! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡El gorrocóptero no sirvió de nada! ¡Ah! ¡La cabeza! ¡La cabeza! ¡Qué rayos! ¡No! ¡Ah! ¡Bien! Eh, salió súper mal, salió horrible Tengo una grandiosa idea Vamos a ocupar justo por aquí un fuego artificial gigante Y también, a su vez, vamos a ocupar un misil Bien, vamos por acá ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Bien! ¡Se puede, se puede! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vieron eso! ¡Vieron eso! ¡No, no! ¡Qué rayos! ¡Explotó! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Tremena caída! ¡Tremena caída! ¡Tremena caída! ¡No! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡No puede ser! En definitiva, me rompí muchísimos huesos Con un C4, esto va a ser muchísimo más épico A ver, vamos a poner esto justo por acá Después, explotamos el... ¡No! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Rayos! ¡Ah! ¡Qué dolor! No les voy a mentir Ver al Stickman sufrir, me hace sufrir a mí En serio, súper, súper doloroso Y, a ver, explotamos justo por aquí ¡No! 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 ¡Le va a explotar en la espalda! ¡Pamma mía! ¡Le va a... ¡Ah! 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 ¡No logró! Bien, eso fue horrible Esta parece una zona con pelotas Así que, en teoría, no debería de hacer bastante daño Pero, por si las dudas, llevo un C4 Listo, justo por aquí ¿Y qué es esto? ¿Una pelota que rebota? ¡No! 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 ¡Las flechas! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 Rayos! ¡Rayos! ¡No! 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 Vean esos huesos Salió muy mal Salió súper mal Bueno, al menos como tal Las pelotas no hacen tanto daño ¡No! 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 ¡Rayos! ¡Ah! ¡Bien! 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 ¡Vonas! ¡No! ¡Bien! ¡Sigue vivo! ¡Sigue vivo! ¡Se puede! ¡Se puede! ¿Seguirá vivo? No sé Vean, tienen flechas en todo el cuerpo ¡Qué horrible! Ha llegado el momento alien del video Vamos a ver si esto se puede manejar Sería sumamente épico A ver, utilizar equipo No, rayos, no era así Aguanta, aguanta, Stigman Tú puedes, tú puedes, solo son unas flechas Vean, estas pelotitas son muy útiles Básicamente lo hacen rebotar Y también que se parte algún que otro hueso La cabeza, la cabeza No, no, el pie, el otro pie El otro, rayos, rayos, rayos La espalda, la espalda, no, que aguante Vean, pobrecito, no, 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 no No, no, no No es por nada Pero esto va a salir súper mal Vamos a ocupar el cañón, bien No, no, no Rayos, no No, 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 aguanta Aguanta, vean, vean esa cabeza No, qué dolor, va a caer esta No, no, su pie, su pie Rayos, vean, no, 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 no Ah, su cabeza No, 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 no puede ser tremendo masaje Oigan, yo quiero un masaje así Sería simplemente épico Bien, no creo que esté nada bien Seguramente sufrió La pregunta del millón ¿El carro viejo puede lograr entrar a esta zona? Sería muy épico A ver, vean Va muy bien, va muy bien No, se va a desarmar Rayos, rayos, rayos No, 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 no Bien, boom Mamma mía Oh, eso duele Eso duele bastante No, 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 no Fuera, fuera Gigi No, el carro no llegó Bueno, llegaron las llantas La cosa en este juego es básicamente sufrir lo más posible Y por aquí llevamos la Buncee Ball y también un C4 Bien, vamos por aquí Perfecto Vean Ah, no, no, no No, amiguito Amiguito, tú puedes Tú puedes Tú puedes Así, no No hagas ejercicio Rayos Rutina de calentamiento Vamos, se hace súper bien Él solito se está lastimando ¿Qué rayos? A ver Necesito expulsarlo y utilizar el equipo A ver ¿Utilizar equipo? Bien, ahí está Zona de sierra Zona de sierra No, no La espalda, la espalda, la espalda, la espalda Rayos, rayos Vean, la pelota es muy útil Bueno, para hacerse daño No Vean eso No, la lluvia de sangre Qué dolor Oigan, pobre estómago Qué aguante No puede ser Vean Rayos Eso sí es sufrimiento Creo que bugué el juego, ¿eh? ¿Lo bugué? No va a salir de ahí Estoy completamente seguro Aquí puedo hacer un millón de puntos Vean El dolor eterno Rayos Vean la pelota No Nos ponemos deportivos Estamos en una zona de flechas Y vamos a llevar una super moto deportiva Bien justo Por aquí Máxima potencia Vamos Vamos Ya se rompió No Su cabeza No, no, no No puede ser Rayos La zona de flechas es muy peligrosa ¿Y por aquí qué hay? Eso es TNT Eso es TNT Eso es TNT Eso es TNT No, no, no Otra vez Otra vez Rayos 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 Qué dolor Se llega amigo Se llega Se llega Directo a la TNT Bien Vamos Y Boom No Y la TNT La TNT desapareció Ok Esto va a ser horrible La mejor puntuación que he tenido en este mapa Es de 79.000 Y estoy seguro que la puedo superar por completo Vamos a probar por aquí Bien Nada Rayos Esto va a salir muy mal Vean 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 Amiguitos Es para abajo Es para abajo No 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 Boom Rayos Bien Se puede Se puede Se puede Se puede Puede volar Puede volar Tú puedes volar Casi 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 Sube No Sube Sube Pero para Para arriba No Mejor le ponemos un misil Necesito que suba esa zona Tengo que superar el récord En serio Podemos hacer aquí muchísimos puntos Si esto sale bien Pero No creo No 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 Rayos Bien A las sierras A las sierras A las sierras No La cabeza La cabeza Vamos Rayos Rayos Sube Tienes que subir por aquí A ver Un poquito más Un poquito más No Se va a atorar Se va a atorar aquí Tengo que utilizar el equipo Y a volar Vamos No 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 Rayos Lo logró Ok Ponemos el cañón Y también Vamos a agregarle C4 Necesito que se haga un poco más de daño Ya casi superamos el récord Ahí viene Perfecto Y cierra Cierra por aquí De nuevo va a subir Tiene que llegar No El C4 No se tenía que romper ahí Bien Vamos Puede llegar No Vean eso Que locura Sube Sube No va a subir Rayos O si O si Lo logró Lo logró Es buenísimo Es buenísimo Pum No 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 Pam Au Aquí Vamos a probar el super cohete Justo por aquí Y la Las hierras Y las hierras Y las hierras No 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 Rayos No No El C4 El C4 No lo quería ocupar ahí No 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 Rayos Creo que puedo hacerme muchísimo más daño Si ocupo un gorrocóptero Y también Un carrito con tenete A ver Vamos a probar Carrito con tenete Confío en ti No Rayos Le dio en la cola Bien Bien Tengo el gorrocóptero Tengo el gorrocóptero Lo voy a ocupar por aquí Vuela amiguito Vean Puede volar No 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 Rayos La espalda La espalda Hay que decir que el gorrocóptero es sumamente épico A ver De nuevo Justo por aquí con el ovni Vean el ovni Puede volar El ovni no vuela Que estafa No si vuela así pero así No Rayos Rayos Ovni No tenías que volar así No Se va a quedar aturado ahí Gorrocóptero es lo tuyo Vámonos Gorrocóptero Gorrocóptero No es nada seguro ir así en un carro Pero bueno Vamos a probar Un carrito viejo No 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 Bien Salió super mal Salió muy mal Salió muy mal Ni siquiera logró bajar Bien Rayos Esa pierna Esa pierna Eso dolió bastante El puño El puño El puño No funcionó Nah Qué rayos Vean Va de tranqui Esto va a salir muy 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 mal Bien Viene justo por aquí La tenente va a explotar Tal vez si te va Sí No 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 Se puede Se puede Se puede Bien Aún nos quedan muchos niveles que probar Pero lo haremos en una segunda parte Si este video supera los 15 mil likes No No имся Él